Esta mañana hemos aprobado en Junta de Gobierno la tramitación anticipada del gasto para contratar los servicios energéticos y el mantenimiento integral del alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Cartagena, en dos lotes que suman un importe anual de algo más de 7,3 millones de euros. El contrato tendrá una vigencia de 12 años para lograr que las empresas que concurren invierten en la renovación total de la red municipal del alumbrado público. Avanzamos así en el pliego de condiciones de un contrato de eficiencia energética que se marca como principal objetivo el reducir a la mitad la factura eléctrica y renovar las instalaciones a tecnologías más modernas y de menor consumo. La volatilidad de los precios de la electricidad hace urgente un cambio de modelo que garantice un precio estable y asumible y con este contrato es lo que pretendemos reducir costes y aumentar la eficiencia del servicio.